Chilipuca Turistas, empecemos y no nos vamos a terminar ahora Ah, sí, turistas, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Turistas? ¿Qué? ¿Turistas? No, no, no. A mí me ha llamado. No, el turista. ¿Qué es el turista? Es que yo acabo de hacer con arroz blanco. Eso es más fácil. Yo lo voy a pedir del envío, yo me voy a decir que tú también, yo voy a estar... Jajaja. Claro que a mí no tendré que chillar hoy de noche. Ah, sí, yo pensaba que el turista era el turista. El arroz blanco, el arroz blanco, el arroz blanco lo más fácil. El arroz blanco lo más fácil, yo creo que le pongo el moro primero, antes de yo poner el arroz blanco. ¿Cómo se lo toma? De verdad sabrá... Es que yo no sé qué se dice. Eso tengo duda, yo de saber que si nada. ¿Qué pasó? No sé si eso, yo no se lo he hecho. ¡Turista! ¡Hala, André! No, 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 no terminan ahora, si no terminamos ahora, hagamos nosotros huevo picado. No, no, no. Si los escritores piden huevo picado, te lo hago yo, lo hago. No, 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 ya estamos. A la gana le toca. ¿Qué tanto tarde muero de estar listo? El arroz, la tartanza. Paola, saludos, querida Plaga. ¿Cómo se la están pasando? ¡De la vida! Salud a Paola. Hasta ahorita han sido solo días. Hasta hoy, Paola, está bien chulo. Hola. Pues mire, a los quillitos. Mira, algo que me ha preocupado, Johnny. Que yo tenía, yo estaba a fitness, y en una semana, mire cómo la va. Gran panza. Ay, eso no lo he visto. Yo igual. No he probado, ya está. A ver, 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 a ver. Mucho gusto. Ah, qué molestia, qué molestia. Es que él no quería salir a ver. Con ese flow, ese flow que él tiene, no tiene nada de la gente que va a cocinar. Muy bien con ustedes, es turista. ¡Turista! ¡Bien! 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 con ese flow te pones un plato de comida al frente no te la comes no lo mismo se supone que él va a cocinar también lo que pasa es que lo que yo voy a hacer es más fácil estar de una vez que el avance con lo de para que todo está mira lo que va a preparar tiene que echarle sazones tiene que esperar que un montón de cosas ah Ah Ya empezó esto que no se mira bien ¿Qué hacemos en ese caso? Que no se mira bien pues Fíjense que si hay algo que no me gusta de Dominicana es que los datos sí están malas Es mala señal No, 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 no Bueno, si quieres para verlo Y son los medios que me moví y ya me apagaron otra cosa Ya la otra se apagó y ya Ya la podemos llevar En general la cosa, pero ya vamos a ver Pero una de las fichas dijo que quería hacer moro tenía que poner al lado de lo que vaya bien Es la Bessy La Bessy la que quiere aprender a hacer moro Ya, hacer moro Vamos a ver si le cambiamos Y volvemos Vamos a ver si le cambiamos Vamos a ver si se mira mejor ¿Quieres que le saque mucho gas o con poco gas? Poco gas Poco gas Poco gas Poco gas Poco gas Mueven la guía de 720 Y me dicen si ya se mira mejor Por favor ¡Sí! 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 Yo lo veo bien Es la patadita Es la patadita Que era un estema ¿Se trae el puchito? ¿Esto? Se trae el puchito ¿Se trae el puchito? ¡Sí! No se trae el puchito ¿Tiene una patadita? No tengo que tener que tener que tener que tener que terapia ¿Qué es el chip de sal al ajo? ¿Qué es el chip de sal? ¿Eso está en YouTube? ¿Qué es el chip de sal? ¿Qué es el chip de sal? ¿Qué es el chip de sal? Bueno, el ajo ya lo se lo haces. Si, eso es, el ajo era porque no me vine a parar. ¡Den como! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Corre! La puerta, la puerta de Montiango... ellos... ...no son nuestras... Si, eso no tenía la... Es un lugar de tener una casa... ...a los que caen mal... ...por doce horas por la noche... ¡Gracias, ustedes tienen! ¡Dos horas para sobrevivir, effectively! Sí, eso no es. ¡Sí, sí! A ver, papá va a matar como tres perros en los vecinos. ¡Ay, no estás listo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Vamos a ver como fuente! ¡Yo no tanto! 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 ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo no tanto! ¡Yo no tanto! ¡Más que cinco! ¡Y las únicas que han entrenado! ¡De cama! ¡No, pero vienen! ¡No, pero vienen! ¡Pero que yo me pidieron que la placa de la placa! ¡Ajá! ¡Pero que yo me pidieron que la placa de la placa! ¡Es inierto! ¡Es cual? ¡A Gina! ¡Le gusta! ¡Ah, supongo que va atrás que aquí está eso y está de cerca! ¡No sé si se recuerda! No sé si se recuerda cuando íbamos a comprar las tacones para lo de los gris ¡Ajá! Y que ahí estaba una tina de placa y yo dije que probabilidades que me compren esas ¡Papá! 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 En dos Catalones y un palpá, si al miraba que es 50 dólares! En dos... ¡Papá! En 18... Ah, dónde? Una desde... ¡Papá! Como que si fuera, no sé. A ver, ¿quién es mejor? Vamos a pasar la hora. Vamos a pasar la hora. Yo cumplí de esto. Y ahora sí mejor. Y Drácula, ¿qué onda? ¿Quién? Drácula. Se espejo. ¿Por qué pasa? Con esto, tengo que hacer un hechizo y te voy a estar lavando. A ver, es la que la vez se funcione. Sí, amigo. ¿Y este hechizo para qué es? ¿Para qué es? Para que se crea. Para que se crea. ¿Se reíste? ¿Era para esto? Es para descargar sus pies. ¿Ah? Es para descargar los pies de él, dice él. Ahora sí. Este monumento. Este monumento. Este monumento. Este monumento. De aquí, de República Dominicana. Sí. Hoy te confieso. Que te vamos a hacer. La limpie de. La limpie de Colón primero. Ah, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y si viniste a la mola, también. Vas a caer sobre mis pies. Ay, ajé. ¿Qué es eso? Te faltan 10 días. ¿Para qué? Ah, ya. Podría pasar. 10 días. 10 días. 10 días. Así que. Ah, para atrás. Así que nadie le dice. Ah, pues no. Ah, entonces, entre más días. No. No. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Ves? Y hablando de acá, Vale, extrañas. Está yendo. Sí. Esa. Mentir. Pero como, pero. No, 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 no. Porque cuando, no. Porque cuando, cuando nos venimos para acá. Dijo gracias a Dios que no va Julio. Le dijo por callar. Le dijo yo voy a conseguirme en Dominicana. pero no los extrañan, por ejemplo Lindo, no le hagas caso, mira como está el morenazo ¡Ponete! 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 ¡Aquí en la clave tienen esta rechuga! ¡A ver! ¡A la Jenny! ¡A la Jenny! ¡Ah, sí! ¡A la Jenny era que es más extraña! ¡Ah! ¡Muy valiente! ¡Muy valiente! ¡Muy valiente! ¡Muy valiente! ¡A pey! ¡A pey! ¡No! ¡A Trump! ¡A Pacho! ¡Qué rico le huele ya a eso! ¡Sí! ¡Huele como pecado frito! ¡No! ¡Huele más rico! ¡A qué? ¡A la chisca! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí, Seis Aventura! Yo también recuerdo cuando estaba en Costa Rica y al ganar a un gallo pinto, el moro es casi igual. ¡Sí! ¡Exacto! ¡Ah! Camarada, ¿no? ¡Seis está bien! ¡Chirola! 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 ¡Huele! ¡Huele bien! ¡Venieron que probamos un fresco! ¡Ya lo probamos! ¡Un chirola! ¡Ah! ¡Es maracuyá! ¡No! ¡Maracuyá es verdad! ¡Sí! ¡Es maracuyá prácticamente! ¡Vení a dormir yo! ¡Ah! ¡Más! ¡Vení a dormir yo! ¡En varios lugares! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Es maracuyá! ¡Y nada aquí en España! ¡Es maracuyá! ¡Claro! ¡A la mona y a todos! ¿Vale? ¡Voy chugar! ¡Primera mona no! ¡A la Jenny! ¡Vos no no! ¡Quizá! ¡Bueno! ¡A la Pei! ¡A la mona! ¡A la mona! ¡Voy a todos! ¡La mona! ¡La mona! ¡No! ¿A quién extrañan? ¿A quién le gana? ¡No! ¡No! ¡Van acá! ¡La mona! ¡La mona! ¡No! ¡A la vez para que le pregunte es el que es la Johanna! ¡Aww! 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 ¡Sí! ¡Extrañan a Johanna! ¡Extrañan a Jito! ¡Extrañan a Maramona y a Don Pei! ¡No! ¡De verdad! ¡A Don Pei! ¡Ya le voy a ir a arruinar la vida otra vez! ¡No! ¡A Don Pei! ¡A todos! ¡Casi todos! ¿A usted a quién extraña? ¡A todos! ¡Pero creo que a mi amigo Pei! ¡Pero creo que él me extraña más! ¡Porque a ella no le doy boca! ¡Es mi Pei! ¡Es bastante! ¡Sí! ¡Y buena! ¿Y qué extraña de la plaga? ¡De la plaga! ¡Sí! ¡De la plaga! ¡Sí! ¡Ni a la mamá imagínese! ¡Tu mamá es plaga! 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 ¡No! 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 ¡Que extraña más papá que la mamá! ¡Que barbaridad! ¡No! ¡A mi mamá también! ¡Y yo estaba mucho en la comunicación! ¡Que río! ¡Que río! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá! 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 ¡Que extraña la chiquita! ¡Ahhh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ni siquiera Jan! ¡Que es la esposa! ¡Estamos hablando de la plaga! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Plaga! ¡Pla-ga! 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 ¿Entendiste que es una plaga? Y para mí, mi mamá es plaga pero es familia. ¡Mamá! Y para mí, Jan sí es mi esposa, pero ella no es plaga. ¡Ajá! ¿Qué es la diferencia? ¡Ay mamá! ¡Mamá! ¡Que no! Porque yo he estado mucho con un hombre. ¡Mamá! 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 Yo lo extraño a todos por igual. ¡No! 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 ¡De la fama! ¡Di la fama! ¡Já inhielie, mi mamá! ¡Los dos am geldí imposible! ¿A quiénes? ¡Todos los arrafrawallistas! ¡P mean pig Ron account! Una familia salvaje de la fama. ¡Schifleshka! ¡No esco! ¡Suscriba! ¡Miren chicos! ¡Sinceramente! No me van a hinchar, pero hoy no voy a llevar el cuerno porque... Ah, nadie se va. Porque... Porque no enjagan nada. No reponen las cosas. No, es más que no pasa. No, no puede hablar. Fíjense que gracias. Háganme, por favor. ¿Cuál? ¿Quién quiere? ¿Qué quiere? Permiso, permiso. Lo que yo le decía, que normalmente si queremos un cuerno, se le dañan, echamos un de blanca, siempre tiene que verse un ángel, ¿verdad? ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se menea? ¿Se menea? Espéreme, espéreme, entonces no fríen el arroz primero, sino que lo ponen con el arroz bien. ¿Qué lleva ahí a sopita? Llevamos ajo, sopita, sazón líquido. Ay, me falté completo, pero sin necesariamente. Y el de su, 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 su sal, un poquito de su sal, un poquito de su sal, un poquito de su sal. Esa bichuela roja, aquí. Todo daño su pasión, por lo que si fuera aquí no se vea nada. ¿No? ¿Por qué? Ay, 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 ay. Yo, al menos a los dos, el de su, 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 su. ¿Y qué piensas que sabe a qué se parece? Ah, sí. Claro, Gina está viendo aquí en Facebook. ¿Es pero? Saludos desde Baltimore, Maryland, dice, Evelyn Paz. Saludos, qué guapa está la Nelly, dice, Bartóz San Marcos. Pichel Sota dice, pongo el apoyo de estar con la plaga. ¿Te metes el ají que le echa esto así? Sí. ¿Ese ají no pica? Sí, el ají que le echa. El ají que lleva ese líquido lo pica. A mí me gusta probar el ají que le hago, yo he hecho algo. Bueno, tenéis que probar antes para que el ají que le ponga. No lo podemos dejar solo, oigan. Vamos para allá, vénganse. No sean así, vénganse, amigos. No lo dejen solitos. Yo quiero probar. El gordito quiere probar también. No, yo no. Yo no, yo no. Es que mucho sabe como a ajo. ¿Cómo sabe que sabe a ajo? No sabe a ajo. ¿Qué sabe a ajo? Solo porque le echó como 10 cabezas. No, no, no. No, no, no. Despreciadora. Despreciadora. No, no, no. Usted sabe que no. No, no, no. Usted sabe que no. Qué barbaridad. ¿A qué sabe? Huele a a ajo. Huele. Fíjate que no. Fíjate que... Fíjate que... Gordito falta, gordito falta. Gordito. Gordito. Aquí a nadie le... Ahorita fíjense que casi no hace todo así como que mucho sabor. Pero ya. ¿Está rico? Ay. Sí, está bueno. Solo que a mi gusto yo no cocino con cosas de esas que le está echando. Yo cocino más con con natural. Pero está bueno. ¿Y él? Igual no es natural que llevará. Llevará un montón de cosas que no le... Por ejemplo, todas esas cosas que usted le ve que tiene el sazón dentro yo lo llevaría por natural, ¿no? Así ya procesado. Yo sé cómo... En el súper se puede comprar... Me gusta Nayeli y Paul y la pareja dice gracias. Y lo ají, verduras y ancho, cilantro ancho, cilantro... Digo, cilantro ancho. Cilantro ancho. Ajá. Ah, cilantro ancho. Todo eso se echa y se le cuba y se hace un sazón ináquil. Choco ancho. Choco ancho ancho. Choco ancho. Pero como ustedes son... El único químico que llevaría sería... Y no había. Sería como una media sopita. Cuando yo lo preparo. Cuando yo lo preparo, pero cada quien tiene una forma diferente. Sí. Ajá. La gran mayoría de la gente lo prepara como él porque ya no tiene que licuar nada de eso. Sí. Hola, tía Kelly y salud. Mira, lo más fácil. ¿Cómo están? Cuando es una libra. Yo lo prepararía así también. ¿Con una libra? ¿Cómo, Cámara? Así lo... Sí. Ya, es así. Porque no lleva mucho condimento que se diga. Bueno, esto no se hace tanto llamar a mí. Que normalmente yo voy haciendo por...